Para el pincho de boquerones en vinagre necesitamos boquerones macerados en vinagre, pimiento rojo, pimiento verde italiano, cebolleta fresca, aceite, vinagre de vino, sal y pan de baguette. Para preparar los boquerones en vinagre utiliza boquerones muy frescos que tienes que limpiar, destripar y enjuagar perfectamente. Una vez enjuagados y secos, cúbrelos de vinagre de vino durante al menos una hora. Transcurrida la hora, sácalos del vinagre, sécalos muy bien y cúbrelos de aceite en un tupper. Reserva. Corta rebanadas de unos 2 cm de grosor y ponlas a tostar por ambos lados. En una sartén con un poco de aceite pon a freír el pimiento verde por ambos lados. Pica en brunoise toda la verdura. En un bol añade una parte de vinagre por 3 de aceite. Añade un poco de sal y mezcla perfectamente. Añade el picadillo de pimientos y la cebolla a la vinagreta. Mezcla el conjunto. Retira la piel del pimiento y quítale también las semillas. Coloca una tira de pimiento verde encima de cada tostada. Coloca un boquerón macerado encima de cada tosta. Salsea con vinagreta de pimientos encima de cada pincho. Y ya está listo el pincho de boquerones con vinagreta de pimientos. Para hacer el pincho de pulpo con patatas revolconas necesitamos patas de pulpo cocido, patatas, ajo, pimentón picante y pimentón dulce, aceite de oliva virgen extra, unas escamas de sal y pan de barra o de baguette. Cortaremos rebanadas de pan de unos 2 centímetros de grosor y los pondremos a tostar por ambos lados. En abundante agua fría con un buen puñado de sal pon a cocer tus patatas hasta que estén tiernas. Una vez las patatas estén bien cocidas, retíralas del agua, pela un par de dientes de ajo y filetéalos. Corta el pulpo en rodajas gruesas de un centímetro de grosor aproximadamente. Inserta las rodajas de pulpo en los palos de brocheta. Pela las patatas y trocéalas en un bol. Añade en una sartén un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Fríe las láminas de ajo hasta que estén bien doradas. Añade una cucharadita de pimentón picante ahumado y una cucharadita de pimentón dulce ahumado. Sofríe y añade las patatas que teníamos troceadas. Sofríe el conjunto y chafa las patatas hasta formar una pasta. Rehoga las patatas hasta que pierdan el exceso de humedad y ponlas al punto de sal. Reserva la mezcla. Marca tu brocheta de pulpo en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite. Para montar el pincho coloca una pequeña quenel de patata revolcona en cada tostada y coloca una brocheta de pulpo encima de cada tosta. Termina el pincho regando con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y unas escamas de sal. Decora con alguna hierba como por ejemplo unas hojitas de perejil. Y ya está listo el pincho de pulpo con patatas revolconas. Para el pincho marijuli necesitamos anchoas en salazón, salmón ahumado, pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, cebolleta fresca, vinagre de manzana, aceite de oliva virgen extra y pan de barra o baguette. Cortaremos rebanadas de pan de unos 2 centímetros de grosor y las pondremos a tostar por ambos lados. Fríe el pimiento verde en abundante aceite. Una vez bien frito el pimiento, colócalo dentro de una bolsa y envuélvelo, dejándolo reposar unos minutos para que se pele bien. Para preparar la vinagreta de pimientos picaremos en brunoise todos los ingredientes. Puedes también utilizar un robot de cocina para hacer esta operación. Echa en un bol un poco de sal, una parte de vinagre de manzana y tres partes de aceite de oliva virgen extra. Agrega la verdura que tenemos picada. Y mezcla el conjunto. Pela el pimiento verde y córtalo en tiras. Para el montaje, coloca en cada tostada una tira de pimiento verde, una lámina de salmón ahumado y un filete de anchoa en salazón. Y salsea todos los pinchos con un poco de vinagreta. Una de las particularidades de este pincho es que se sirve partido por la mitad. Y ya estaría listo el pincho marijoli. Para el pincho de bacalao confitado con pimientos del piquillo y ajos tiernos necesitamos lomitos de bacalao de salado, abundante ajo, pindilla roja, una ramita de romero, pimientos del piquillo, ajos tiernos, un poco o cantidad suficiente de aceite de oliva virgen extra, un poquito de mantequilla, un poco de perejil fresco y, por supuesto, pan de barra o pan de baguette. Corta rebanadas de pan de aproximadamente un centímetro de espesor y ponlas a tostar por ambos lados. En un recipiente lo suficientemente alto para cubrir el bacalao, añade abundante aceite de oliva. Pon el aceite a calentar al fuego y añade unos aritos de guindilla, unos ajos machacados y la ramita de romero. Además, añade un chorrito de agua para saber cuándo el aceite alcanza la temperatura de 100 grados. Una vez el agua empiece a hervir, apaga el fuego y espera un par de minutos. Sumerge los lomos de bacalao y deja que se templen dentro. Una vez el bacalao esté listo, retíralo a un plato. El punto ha de ser cuando se lamina. Si ves que necesita un poquito más, porque tu lomo es más grueso, dale un poquito más de calor y espera. En una sartén pon a calentar un buen chorro de aceite de oliva. Pela y filetea un par de dientes de ajo y añádelos al aceite. Añade también una rodajita de guindilla roja. Cuando el ajo esté dorado, añade los pimientos del piquillo. Añade a los pimientos un chorrito de agua. Y añade también mantequilla empomada. Baja el fuego y deja cocinar lentamente hasta que los piquillos estén blanditos. Añade un poquito de sal a tus pimientos. Y retíralos, dejándolos reposar en un recipiente aparte. Pica un poco de perejil fresco. Y espolvorea los pimientos del piquillo con él. Pela y corta bien fino la parte verde de los ajos tiernos. Fríelo en una sartén con un chorrito de aceite de oliva hasta que estén crujientes. Y añádelos un poquito de sal. Saca las láminas de tus lomos de bacalao con precaución de que se rompan lo menos posible. Corta los pimientos del piquillo a tiritas. Para el montaje del pincho, coloca tiras de pimiento confitado en la base de tu tostada. Coloca láminas de bacalao confitado sobre cada tostada. Riega con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y termina espolvoreando con el verde de ajo frito, tierno y crujiente, por encima. Y ya está listo el pincho de bacalao confitado con pimientos del piquillo y ajetes tiernos. Para el pincho de tartar de salmón ahumado necesitamos, para cuatro pinchos, 100 gramos de láminas de salmón ahumado loncheado, un huevo de gallina, unos huevos de codorniz, pepinillos, mostaza en grano, unas huevas de trucha, hinojo o eneldo, aceite de oliva virgen extra y pan de barra o de baguette. Lo primero que haremos será cortar rebanadas de pan que pondremos a tostar por ambos lados. Pon a cocer los huevos en abundante agua con sal. Y el huevo de gallina lo coceremos 10 minutos y los huevos de codorniz los retiraremos cuando el agua hierva a los 5 minutos. Transcurrido los 5 minutos saca los huevos de codorniz a un agua con hielos para que se pelen mejor. Cumplido los 10 minutos enfría también el huevo de gallina y pélalo. Parte los huevos de codorniz a la mitad y resérvalos para la presentación final. Parte el huevo de gallina y pica por un lado la yema y por otro lado la clara. El pepinillo también pícalo en brunoise. Pica el salmón en tiritas. Para ello es mejor que separes las láminas. Añade una cucharada de mostaza en grano en un bol. Añade el salmón que está cortado en tiras. Añade los picadillos a tu gusto. Adiciona también un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y mezcla el conjunto hasta que se amalgame y mezcle todo completamente. Coloca tartar de salmón encima de cada tostada. Decora el pincho, recuerda que es muy importante la decoración, con unas hojitas de hinojo. Corona con un huevo de codorniz y unas huevas de trucha o de salmón, como quieras. Y ya está listo el pincho de tartar de salmón ahumado con huevos de codorniz. ¡Suscríbete al canal!